Yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay, qué rico fuera Ay, qué rico Te voy a regalar esta noche Fuiste la MVP Lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Qué rico fuera, ay, qué rico fuera Ay, qué rico Te voy a regalar esta noche Fuiste la MVP Fue la MVP